The Dance Theater of Harlem o el Teatro de Danza de Harlem fue fundado en 1969 por Arthur Mitchell, el primer bailarín principal afrodescendiente en la historia del New York City Ballet, y Carl Schuch. Durante el momento más alto del movimiento de derechos civiles, esta organización creó un espacio para bailarines de todas las razas que buscaban sobresalir en el mundo del ballet clásico. Ahora, a través de presentaciones y programas de educación y de compromiso comunitario, esa misión de empoderamiento continúa. En días pasados, el Dance Theater of Harlem rindió homenaje a la actriz, bailarina, coreógrafa, cantante, compositora, directora y productora Debbie Allen, ganadora de cinco Emmys, dos Tonys, un globo de oro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En la alfombra roja del evento que tuvo lugar en el New York City Center, hablé con los bailarines que prepararon un número especial para ella. Otros homenajeados de la noche y con Debbie, la inolvidable maestra Liria en la serie fama. Esta mujer marcó mi infancia y toda mi vida y debo decirles que hoy estoy aquí sentado, en parte gracias a ella. Y eso lo discutimos en nuestra charla en la alfombra roja. Vean esto. ¿Quién es Debbie Allen para mí? ¿Quién es Debbie Allen para mí? Bueno, soy originario de Brasil, así que me enamoré de ella un poco más tarde. Pero el solo hecho de saber que hay una gran bailarina que aprecia lo que hacemos y abre puertas para que otros bailarines entren igual y tengan un gran éxito de la misma manera que ella lo hizo, eso me hace sentir tan orgulloso. Y ya sabes, es una gran pionera para todos nosotros. Así que estoy emocionado. Voy a acompañar a la señorita Debbie a su asiento esta noche, así que en realidad es una de esas cosas que es como un honor. Y yo digo, no sé, ¿me voy a caer? Estoy como, ¿qué va a pasar? Así que no lo sé. ¿Qué significa para ti como bailarín? Es un ícono. Ella ha preparado el camino a muchos de nosotros ahora y espero que algo pueda contagiarme para, como para el futuro o algo así, no lo sé. Oh, esta noche es legendaria. Es un buen momento para, ya sabes, asimilar todos los logros de esta gran institución. Mi hija solía ir aquí. Sí, soy originaria de Harlan, así que no significa todo estar aquí esta noche. Y Debbie Allen, que es la leyenda, ¿cómo ha impactado tu vida? Oh, bueno, es tan inspiradora. No hay nada que esa mujer no pueda hacer, ¿sabes? Y por eso es fin de ser parte de esta celebración para ella. ¿Cómo ha impactado ella tu vida? Solo con ser una persona inspiradora para personas que se parecen a mí u otros, creo que es súper talentosa en todo lo que hace y es una persona comprometida. No soy bailarín, pero me encanta Debbie Allen y ella significa tantas cosas para mí. ¿Qué significa ella para ti? Bueno, de hecho, trabajé para Debbie Allen. Enseñé en su escuela en 2015. Sí, estaba bailando en Los Ángeles y estaba en medio de una transición. Así que la contacté y me contrató para dar clases de ballet. Estará bien verla hoy. Estoy muy orgulloso de que podamos honrarla. Es increíble, es una leyenda. Sí, bueno, ahora que me cuentas esto, ¿cómo es verla trabajar, verla hacer lo que hace? Es increíble, es que ella representa la excelencia al igual que, ya sabes, el legado del Dance Theater of Harlem. Estamos igual en ese sentido. Ella es muy similar a Arthur Mitchell, nuestro fundador, mi ídolo, en esa energía para el trabajo. Ella ha sido una inspiración increíble. Ha estado siguiendo sus pasos y todo lo que ella representa en el baile. Así que honrarla esta noche con nuestro baile, con todo lo que tuvimos que trabajar y conocerla finalmente en persona es muy bonito. Sabes, estoy muy emocionada. Ella ha sido una inspiración en el mundo de la danza. Así que es hermoso estar aquí esta noche actuando para ella y presenciando esta belleza. Debbie Allen ha sido una gran inspiración. He podido verla en varias, varias facetas, no solo como actriz y bailarina, lo que me ha inspirado a bailar, sino también como productora. Y ella ha sido capaz de ser parte de tantas cosas que Estados Unidos ama, pero también detrás de escenas, cosas que realmente respeto. Todos estos bailarines llevan dos años esperando para hacer esto. ¿Cómo te sientes al respecto? Emocionada. Mira, he estado viendo los bailes en Instagram durante toda la pandemia. Probablemente he visto más bailes que nunca. He estado siguiendo a los bailarines, he estado siguiendo a los bailarines de teatro de danza de Harlan. Y ahora verlos realmente en directo es emocionante. ¡Maravilloso! Obviamente estamos honrando a Debbie Allen. Yo solía bailar en pequeños shorts blancos fingiendo que era Leroy cuando era pequeño. Ay, Dios mío, es cierto, fama lo era todo. Además, Debbie Allen era la mentora de Cinco Faith to Ladies. Así que los he estado siguiendo, los conozco desde que eran preadolescentes. Así que ver a Debbie como maestra y ver que ella devuelve tanto y seguirla en redes es como un círculo completo. ¿Qué significa este premio para ti? Es realmente un honor recibir este honor por parte del Dance Theater of Harlem. Esta fue la primera organización que cubrí como cirujano ortopédico justo antes de haber cofundado el Heartland Center for the Arts Injuries en NYU Lyon Health. Así que este es un lugar muy especial en mi corazón y es que esta fue la primera empresa y luego vinieron muchas. Por supuesto, tengo que preguntar qué significa para ti esta noche y este honor. Bueno, la Fundación R.F. Lewis de la que somos miembros. Soy la presidenta. Apoya el Dance Theater of Harlem desde 1987. Cada año, 25 mil dólares, porque así lo hizo mi esposo, mi difunto esposo, Ryan Lewis. ¿Qué importancia tiene esta noche para ti? Es muy importante. Y bueno, hemos vuelto, ¿verdad? Siempre que vengo a esto y ha pasado dos años y he hecho de menos el arte, he echado de menos Broadway. Así que he intentado ir a un par de espectáculos de Broadway para apoyar a nuestros artistas, porque el arte es muy sanador. Y estamos pasando por una pandemia. Hay una guerra en Ucrania. Entonces esto me da alegría y creo que trae alegría a mucha gente. Así que quería venir aquí y apoyar el evento. Tengo que preguntar por Debbie. Y porque sí, nos ha dejado algo a todos. Entonces, ¿qué significa ella para ti? Quiero decir, solo recuerdo fama, ¿verdad? De hecho, interpreté fama. Es el papel de Debbie Allen en nuestro programa de Halloween, en nuestro tráiler, porque ella lo es todo y es muy fuerte. Y es que no solo es bailarina, es productora, es artista. Y ha abierto tantas puertas para tanta gente. Es una defensora de la justicia social, algo que mucha gente no sabe. Siempre ha luchado por los derechos civiles. Y creo que es muy importante ver modelos a seguir. No me gusta llamarlo necesariamente modelos a seguir. Creo que es un modelo de posibilidades. La ves a hacerlo. Es una posibilidad para ti. Hola, Miss Allen. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy muy bien. No tienes ni idea de lo feliz que me hace hablar contigo aquí. Para mí, esto es muy importante porque cuando era un niño en Colombia, solía haber fama con este personaje poderoso. Y me hacía pensar que tal vez algún día estaría cerca a las estrellas. Y mira, estoy a tu lado ahora. Me encanta mucho eso. Fama es una de las mejores cosas que sucedieron en el mundo, no solo para mí, sino para todos los jóvenes como tú. Me alegra de saberlo. Gracias. En la larga lista de reconocimientos y premios que has tenido, ¿qué significa este? Bueno, esto significa algo muy especial en mi corazón, porque como te dije, es un círculo completo. Siempre quise ser bailarina y nunca hubo alguien que se pareciera a mí. Había una bailarina, idolatrada a Margot de Funnen y a mucha gente. Pero venía a Nueva York e iba al teatro de baile de Harlem y tomaba clases allí con todas las hermosas bailarinas y bailarinas de color. Y significaba mucho para mí como una artista joven. Así que este círculo completo me hizo amiga de Arthur a lo largo de los años. Lo amé y tenía mucho respeto por cómo cambió el mundo de la danza. Y tengo entendido que algo muy importante va a suceder el sábado. Voy a abrir el Centro de Artes Escénicas Rhymes, que es el nuevo hogar de la Academia de Danza de B.I. Y lo estamos organizando con tantos talentos increíbles. Viene Dennis Graves, viene Sergio Trujillo. ¡Colombiano! ¡Sí, ese es mi bebé! ¡Sí, es mi bebé! ¿Viene Margaret Derrick? ¡Oh, hay tanta gente que viene! Pero esto ya sabes, porque tenemos personas como Willis Sandberg que nos ha apoyado durante casi dos décadas. Y Sonia Rhymes que viene a rescatarnos cuando estábamos tan apretados. No teníamos ningún espacio y aquí vamos en medio de COVID. Ahí estamos abriendo un edificio y es que es un milagro. Finalmente, antes estaba hablando con algunos de los bailarines y les estaba preguntando qué significas para ellos. Me decían que no solo en el baile, sino en todo lo que haces como productora, como... todo lo que haces como mujer de negocios. Así que estás dejando una huella para tanta gente. Bueno, ya sabes, aún estando en este proceso, estoy preparando el final de Grey's Anatomy mientras hablamos. Así que no puedo aleitarme con ninguna gloria en absoluto. Creo que es genial que haya podido dejar una huella que dé a mucha gente una dirección y una idea de hacia dónde podría ir. Tú eres nuestra inspiración. Gracias. Me alegra conocerte, me hace muy feliz.